¡Vuelve el reto de los 10 balones! Retaremos a diferentes parejas de todos los equipos de la Liga 1-2-3 para saber sus habilidades con la pelota y los pies. Un reto que consiste en lo siguiente. Dos futbolistas tendrán dos rondas para disparar desde la frontal del área 10 balones. Pero el primer balón marca la pauta. Antes de que este entre en la portería, deben anotar cuantos más goles mejor para vencer a su rival. Si la primera pelota no traspasa la línea de gol u otro de los balones restantes impacta en ella, la puntuación es cero en esa ronda. Aitor Sanz y Carlos Ruiz, del Club Deportivo Tenerife, aceptan el reto de los 10 balones. ¿Quién ganará? Hola, soy Aitor Sanz, jugador del Club Deportivo Tenerife y voy a retar a mi compañero Carlos al programa de la Liga 1-2-3 Magazine. Y voy a ganar yo, que soy el mejor. Primera ronda de lanzamientos. Carlos Ruiz empieza lanzando. No está nada mal. Ha anotado cinco dianas. Tiene presión Aitor en su primera ronda de lanzamientos. Qué mala suerte. Ha calculado mal y el primer balón no ha llegado a cruzar la línea de meta. Puntúa cero en la primera ronda. Carlos tiene ahora la victoria muy cerca. Veremos si asegura o va a dar la estocada definitiva al reto. Ha ido a asegurar. Ha marcado dos goles. Aitor tiene que hacer una segunda ronda de lanzamientos casi perfecta. Si marca siete, empata. Si anota ocho, gana. Allá va. Ha anotado cuatro goles. Se ha quedado a tres del empate. Carlos Ruiz es el vencedor del reto de los diez balones del Club Deportivo Tenerife. ¡Suscríbete al canal!